Vamos a hablar de las vacunas. Es un tema que ha estado sonando, que es bastante interesante, y lo que quiero que recuerden y que noten bien es que esta imagen que les aparece es el coronavirus. Y la coronita radiada, cada una de estas spikes se llaman espículas, son unas proteínas que van a ser la función de llave. En las exposiciones anteriores ya habíamos hablado de esta proteína que tiene, digamos, dos partes en la parte de afuera y es aquí donde la mayoría de vacunas están apostando en la llave, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el coronavirus entra al cuerpo necesita esa llavecita para entrar, para ponerse en contacto con el receptor que es el AC2, que está normalmente, es el convertidor de angiotensina tipo 2, está normalmente en las células pulmonares, también hay en las células renales. Y cuando ingresa, lo que va a hacer es que va a copiar su ARN y va a hacer que esta célula produzca muchas, muchas, muchas veces copias de él y puede llegar a tener hasta 10.000 o hasta 100.000 copias que va a eliminar y cuando se eliminan va y colonizan otras células y hacen exactamente lo mismo. A esto se le llama carga viral, la cantidad de virus que tienes dentro. Y esto está relacionado con la gravedad del cuadro de enfermedad que vas a tener, ¿listo? Por eso es importante evitar que entre. Entonces, ¿cómo se hacen las vacunas? Las vacunas tienen, o sea, para hacerse el proceso de estudio, de aislamiento del virus, de la etapa clínica, la etapa preclínica, demora años. Y ahorita tenemos ocho meses y ya con esta enfermedad y ya estamos haciendo una vacuna. Entonces todo se está haciendo muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, para darles unos ejemplos, la vacuna de la polio demoró 60 años y la del ébola 15 años. Y tenemos otras vacunas que si bien no han demostrado una efectividad del 100%, con un 30% a veces estamos felices. Entonces, tenemos una etapa preclínica que se hace en células in vitro y en animales. Después de que tú ves que actúa como debe de actuar en in vitro, o sea, dices, no, sí está matando el virus, lo estoy viendo en la placa. Excelente. Y después voy donde un monito, donde un conejito, donde un ratoncito, y veo si después de yo darle el virus, él desarrolla o no la enfermedad, y si está funcionando la vacuna, es efectiva. ¿Y qué efectos tiene? No, mira, ¿sabes qué? Las ratitas que nacen tienen malformaciones cardíacas. Y en el grupo de control, por eso es importante, todos los estudios científicos siempre tienen un grupo de control. Un grupo al que tú no le vas a poner nada, o le vas a poner, por ejemplo, ya vamos a hablar del caso de la vacuna de Oxford, en que le pones una vacuna contra neumococo. Una vacuna que tú ya conoces, que sabes cómo actúa, X, Y, Z, para saber. O simplemente le pones nada, un placebo, le pones agua. Y tienes el otro grupo que es al que sí le estás poniendo el medicamento, con el que sí estás actuando, porque necesitas controlar qué pasó o qué no pasó. ¿Sí? Entonces, después pasamos a la etapa clínica, ya 100 personas. Entonces, en la etapa clínica de fase 1, vas a utilizar menos de 100 personas y aquí vas a ver efectos rápidos. Me dolió el lugar de la inyección, se me puso rojo, se me ha hecho un rash en todo el brazo, me dolió un montón la cabeza, he hecho fiebre, todo eso. ¿Listo? Y mides la respuesta. Le sacas sangre, miras el plasma, miras las inmunoglobulinas y dices, ya, ¿actúa o no actúa? Sí actúa. No tiene muchos efectos adversos, la gente de máximo le duele el cuerpo. Ya, excelente. Fase 2. En fase 2, ya utilizas más de 100 personas y ya ves más efectos. ¿Por qué? Porque tienes una población más grande. Tienes más posibilidades. ¿Por qué? Porque puede ser que en los 50 que viste, a ninguno se le presentó dolor de articulaciones. Pero ya teniendo un grupo de 105, entonces dices, oye, no, a 7, 7 tienen dolor de articulaciones. 7 reaccionaron así. Entonces, ya vas teniendo más idea de los efectos adversos. Y tienes que volver a testar y decir, ¿estos también tienen inmunoglobulina? ¿Estos también se han defendido? ¿Han aprendido? Es importante. La fase clínica 2, perdón, ya, pasamos a la fase clínica 3. Aquí ya es un grupo bastante grande, más de 5.000 personas. Y aquí hay algo importante. Es que tú vas a exponer a las personas, pero tú no vas a saber si la persona que recibió la inyección recibió el placebo o recibió la vacuna. Tú, que eres el investigador, no sabes quién la recibe. El paciente obviamente tampoco sabe si la recibe o no. Entonces ahí todos los pacientes dicen, por ejemplo, ahora les dan un aplicativo y les dicen, hoy día, todos los días en la mañana tienes que marcar qué te pasó. Ah, ya, me dolió la cabeza, no me dolió la cabeza, me dolió la cabeza pero me tomé paracetamol y me fue bien. Listo, check. No me pasó nada. Y ese seguimiento se hace durante mucho tiempo. En el caso ahora de estas nuevas vacunas, inclusive hasta dos años van a seguir a los pacientes, ¿sí? Pero el seguimiento más corto es en 4 o 6 meses. Mira si dices, ok, 4 o 6 meses, ¿qué pasó? ¿Todo el mundo bien? ¿Les vino la enfermedad? ¿No les vino? ¿Qué otras cosas han empezado a presentar? ¿Sí? Entonces también otra cosa importante es la producción, la parte logística. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si este laboratorio que está haciendo la vacuna tiene la capacidad de producir como para todo el mundo. O por lo menos para India y para África, que tiene un montón de población. Entonces, ¿tienen o no tienen la capacidad de producir? Cosas tan sencillas como, ¿tenemos la cantidad de ampollitas para tener ampollitas para darle a todo el mundo la vacuna? Cosas así de sencillas también pueden producir un efecto cuando distribuyamos la vacuna. Podemos mandar, las vacunas normalmente necesitan una cadena de frío. ¿Puedes mantener esa cadena de frío en esas cantidades? Entonces, esas cosas también son importantes. Entonces, como ya les había explicado, mientras menos replicación viral, la enfermedad es más leve y tienes menos posibilidades de contagiar al otro. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esta vacuna que es moderna. Y me gustaría que vean este gráfico. Por eso es que voy a dejar de compartir aquí, voy a modificar esto. Entonces, ¿por qué? Moderna es, digamos, hasta ahorita la vacuna, es una vacuna ARN mensajero. ¿Qué es un ARN mensajero? Un ARN mensajero es un manual de instrucciones para producir una proteína. ¿Y cuál es la proteína que queremos que aprendan a producir esas células? La proteína Spike. ¿Sí? La llave maestra de este virus. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a coger, y eso es importante, no vamos a inyectar el virus. ¿Sí? Moderna lo que hace es, coge el virus y le dice, ok, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que existió el genoma humano, que hay el genoma humano que nos dice cuántos paredes vas, etcétera? Lo mismo con el virus. A ver, te voy a leer, virus. Y esta partecita de aquí es la, como les había dicho, la información para producir esta llavecita. Entonces, esto lo voy a sacar del virus y lo voy a poner alrededor de una membrana de lípidos para que se proteja, obviamente, porque si no pueden aparecer las ARN asas que van a destruir esta parte y no nos serviría de nada. Y lo que va a hacer es que esta célula, es moderna, cuando nosotros la vamos a inocular al paciente, las células dendríticas y los macrófagos, que son, ¿qué? Son unas células presentadoras de antígenos. ¿Qué hacen? Van muy felices por la sangre y cuando miran algo raro dicen, stop, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Entonces, lo cogen y lo presentan. ¿A quiénes se los van a presentar? A los linfocitos. Le van a decir, oye, mira. Entonces el linfocito va a decir, ok, ¿quién eres tú? ¿Te voy a atacar o te voy a tolerar? ¿Listo? Entonces el catch aquí es que esta capa de lípidos se va a deshacer cuando venga la célula presentadora de antígenos. Entonces ahí esta proteína le va a decir a la célula presentadora de antígenos, perdúceme. Entonces la célula presentadora de antígenos va a producir proteína, o sea, estas llavecitas y las va a botar. Lo bueno de moderna es que va a producir dos respuestas, la humoral y la celular. Aquí tiene que ver el linfocito TCD8, que es el citotóxico. ¿Y qué significa que tengamos, que la reconozca este linfocito? Significa que cuando quiere entrar el virus, ese linfocito va a decir, hey, yo te conozco, tú no eres bueno y te voy a atacar más rápido. Y después va a producir una respuesta con el linfocito CD4, que es el helper. El linfocito CD4 tiene muchas acciones. Por ejemplo, estimula el CD8. Va a activar a las células dendríticas. Pero aparte de eso, va a atacar a las células infectadas y las va a destruir. Aparte de que va a estimular el linfocito B. Y al estimular el linfocito B se va a producir la inmunoglobulina neutralizante. ¿Qué hace esta? Súper fácil. Imagínense esto. Viene el virus y el virus es un ladrón que viene con un cuchillo. ¿Listo? Entonces, esta inmunoglobulina neutralizante, ¿qué hace? Porque tienes inmunoglobulina de reconocimiento que te mira y te dice, oh, yo te conozco, tú eres un ladrón peligroso. A mí no me importa. O sea, sí es importante que reconojas que soy un ladrón peligroso. Pero lo importante es que me detengas. Y la inmunoglobulina neutralizante es la que va a hacer eso. Le va a poner esposas y le va a decir, no, tú te vas de acá. Eso es lo importante. Entonces, ya les expliqué este gráfico. Nos vamos aquí. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Las dosis que se aplicaron de Moderna fueron de 50, 100 y 225. Se aplicaron en el día 1 y el día 29. La verdad pensaban hacer la primera aplicación y se dieron cuenta de que los pacientes que tuvieron menos efectos adversos, que fueron los que recibieron la menor dosis de 50 picogramos, no alcanzaron la cantidad de inmunoglobulina de los pacientes que ya habían sido infectados y que su cuerpo solo los hizo estos anticuerpos. Entonces, por eso se hizo una segunda inoculación y vacuna. Y sí llegaron al 100% de anticuerpos neutralizantes. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué efectos adversos? Todo tiene efectos adversos. Efectos adversos. Dolor en el lugar de la inyección, dolor muscular, dolor de articulaciones, fiebre, pero no una fiebre terrible, ¿no? Entonces, y algo importante es que en el día 43, después de la inyección, los pacientes presentaban todavía un 80% de inmunoglobulina neutralizante. ¿Sí? Lo interesante de esta vacuna es que se ha hecho en 42 días. Oxford. Listo. Entonces, esta vacuna es súper, es también ARN mensajero, pero aquí lo que van a utilizar es un virus vivo. Un virus vivo, un adenovirus, pero de chimpancé, que no va a atacar a las personas. ¿Sí? No produce enfermedad en humanos. Y a este le van a inocular esa partecita de ARN, esa codificación para hacer la proteína Spike. Los resultados es que después de la primera dosis, los pacientes ya presentaban, o sea, de inmunoglobulina, de anticuerpo neutralizante. ¿Sí? Entonces, a la primera semana, o sea, ¿por qué? Porque ya bueno, doctora, o sea, después de la primera dosis, ¿pero en cuánto tiempo? O sea, digamos, yo me lo puedo poner y tengo que esperar como una o dos semanas para salir de mi casa porque si no me voy a infectar. No, a la primera semana ya había inmunidad celular, lo que indicaba que si viene el virus, ya tú lo atacas. ¿Sí? Y después, a los 14 días, ya podías, ya estabas produciendo anticuerpos neutralizantes. La segunda dosis, ya veíamos que habían anticuerpos neutralizantes en un 100% y esto ha durado hasta 56 días. Y esta es la vacuna que sí ha dicho que va a ser bastante barata, de dos a tres dólares. Entonces, es una muy buena posibilidad. Rusia, Rusia no ha informado nada. Por eso es que no puedo decirles nada de la vacuna rusa. Lo que sí es que hay una ley en Rusia, que es la ley de pandemia, que permite autorizar vacunas sin necesidad de haber llegado a un estadio clínico. ¿Sí? Entonces, es lo que ha pasado. Y ellos dicen que ahora en septiembre nos van a presentar los informes. La China. Entonces, ¿qué pasa? La China sí utiliza un adenovirus, pero un adenovirus humano. Entonces, es un virus de resfrío común. La mayoría nos hemos podido informar con un resfrío común por este adenovirus al que se le ha puesto este ARN mensajero. Entonces, esta sí es una sola dosis. Y el día 28, los que recibieron la dosis menor presentaban un 91% de anticuerpos neutralizantes. Reacciones adversas, si es fiebre, fatiga, dolor muscular. Ahora, algunos pacientes inmunosuprimidos sí tuvieron unas complicaciones más severas, digamos unos efectos adversos un poco más de cuidado. Y este da lo mismo que Moderna, una respuesta celular y humoral, lo cual es súper conveniente. Los efectos adversos es que si tú ya te enfermaste con esta gripe de adenovirus, la inmunidad baja. Y es bastante común. Ahora, China también está haciendo vacunas con virus atenuados. O sea, con virus, digamos medio, para que entendamos, medio sonsos. Estas no tienen permiso de la OMS y hay una de estas que está en tercera fase ya y está siendo probada en Emiratos Árabes. Entonces, ese es nuestro futuro. Se ve bastante prometedor y la verdad es que tenemos tal cantidad de vacunas haciéndose en el mundo que no nos van a faltar vacunas. Y hay muchos laboratorios que están jugando a ganador, que están en fase 2 o en fase 3 y ya tienen producciones, ya tienen lotes, que ya van a estar listos para la venta. Ahora, nuestro presente. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Ahora lo único que nos queda es prevenir, enfermarnos. La prevención de enfermarnos de esta enfermedad, repitiendo mucha enfermedad, es... Primero tenemos que saber la clínica. Ya todos lo sabemos, todos, fiebre, escalofríos, el malestar general. Ya saben que la anosmia y la genéusia, que no olfateemos bien o que no tengamos gusto, es muy poco en Perú. Pero creo que en los últimos ya subía al 7%, más o menos. Lo que más tenemos es tos seca. ¿Se acuerdan por el mecanismo fisiopatológico de los que el problema es alveolar? Por eso la tos es seca. Fiebre, el malestar general, que es muy típico de todas las enfermedades virales, el dolor de la garganta, la cefalea retrocular, ¿sí? Es bastante... la dificultad respiratoria. Y acuérdense que normalmente, o sea, el virus puede atacar la parte respiratoria, pero también la parte neurológica. Y es aquí cuando tenemos la anosmia, la genéusia, o cuando tú dices, oye, no, pero estaba súper bien y se murió de la nada. O no ha tenido tos y ha empezado a desaturar, es porque ataca al vulvo olfatorio o ataca al centro respiratorio. Entonces, eso sucede. Ahora, recuerden que a los niños normalmente les va a dar más un cuadro abdominal con diarreas y dolor abdominal, ¿sí? Ahora, recuerden también que estos receptores de hormona convertida de la enigiotesina tipo 2, bueno, no es la hormona de la enigiotesina tipo 2, pero lo que sucede aquí es que los niños menores de dos años no tienen mucho. No tienen muchos estos receptores. Entonces, no van a... Por eso es que estos niños presentan la enfermedad muy leve o no la presentan, ¿sí? Importante, prevención. Lo único que tenemos hasta ahora, tu mascarilla, la máscara facial, el distanciamiento social, yo entiendo que la gente necesita salir a trabajar. Sale a trabajar. Sale a trabajar con tu mascarilla. Sale a trabajar respetando tu distancia social. Y lávate las manos. ¿Sí? O sea, distancia social, mi mascarilla. Estoy tranquilo. Con mi máscara facial, bueno, es más cómodo, ¿no? Yo siento que es más cómodo utilizar máscara facial. Incluida la mascarilla, ¿no? Porque siempre me ando tocando la cara y creo que muchos tenemos el pic de andarnos mojando la cara. Y con la máscara facial, pues, ayudamos un montón. A que esto no pase. Otra cosa importante que aquí se está tapando, pero es que en Israel hicieron un estudio. Lo presentaron el 14 de julio. Y es un estudio sobre el metabolismo del virus. Y este estudio es súper interesante. ¿Por qué? Porque menciona que el virus, para su metabolismo, utiliza grasas y carbohidratos. Azúcares. Entonces, también esto nos da una buena idea de por qué los gorditos, las personas que tenían colesterol alto, pero estaban flequitos, pero puedes tener colesterol alto y estar flequito. Y este, ¿por qué los diabéticos descompensados tienen tantos problemas y tan fácil? ¿Por qué? Porque tienen un montón de replicación viral. ¿Por qué? Porque tienen comida para virus. ¿Sí? Entonces, lo importante es que tengamos una dieta baja en grasas y baja en carbohidratos. Entonces, esta diapositiva también es importante. ¿Cuánto tiempo va a permanecer el virus activo en diferentes lugares? En el papel, 30 minutos. Todo lo que sea de papel, 30 minutos, ¿sí? Los billetes, 4 días. El plástico, 4 días. Acero inoxidable. Las monedas, 4 días. La ropa, 1 día. En la madera, 1 día. En todo lo que sea de vidrio, 2 días. Eso es importante para que sepamos cómo vamos a trabajar esto, ¿no? Ah, mejor así. Ok, genial. Esperé. ¡Ay, excelente! Ya. Entonces, en nosotros, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo voy a tener los síntomas? Es que ya me he enfermado. ¿Y hasta cuánto puedo esperar y decir que no voy a contagiar a las personas que quiero, a las personas que viven en mi casa? ¿O puedo volver a mi trabajo? Eso es súper importante. Entonces, recordemos que existen que el 80% de las personas, o sea, de 10 personas, de 100 personas, ¿sí? 80 personas van a tener la enfermedad leve, o sea, una gripe común, o un 3%, digamos, van a ser, 3 de esas tienen la infección y nunca se dieron cuenta porque nunca sintieron nada, ¿sí? 20% o de un 15% a un 20% lo van a tener de forma moderada. ¿Eso qué significa? Van a tener disnia, van a tener, aumentar la frecuencia respiratoria, van a tener positividad en los rayos X, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Luego van a venir un 6% o 5% de críticos de pacientes que van a entrar a ventilación, que van a tener que ser intubados, pacientes que van a presentar la tormenta de citoquinas, que acuérdense, esto es muy importante, el virus no te mata por el virus, el virus se mata por la respuesta inflamatoria exagerada que genera tu cuerpo y porque hace coagulación, ¿sí? Entonces tenemos que manejar esos dos puntos, y son los que manejamos aquí, que son inflamación, bajamos la inflamación y impedimos que hayan trombos, ¿sí? Eso se llama anticoagulación. Y de un 1 al 3% pues son pacientes que van a fallecer. Acuérdense que también hay una predilección por el sexo masculino. Todavía no está claro si es porque los estrógenos tienen un papel protector en las mujeres, si la testosterona tiene un papel que podría agravar el cuadro en varones, pero sucede, ¿sí? Entonces, recuerden que tenemos tres periodos en esta enfermedad, la incubación que es de 14 días, el periodo clínico que es de 8 a 14 días, también va a depender mucho de la intensidad de esta infección, si es leve, moderado o severa, ¿no? Y la convalescencia. Entonces, la convalescencia es después del periodo clínico, en los asintomáticos, en los leves, va a ser de 10 días, en los moderados, hasta 20 días, y en los críticos, hasta 40 días. Entonces, y esto tiene que ver también con los síntomas persistentes. Entonces, hay muchos pacientes que dicen, o mucha gente que lo siente, ¿no? Dice, oye, ya me pasó el corona, pero me siento súper cansado siempre. No estoy pudiendo dormir bien, de verdad no duermo, o no he recuperado el olfato ni el gusto. Hay gente que lo recupera en 3 días y hay gente que se demora hasta 6 semanas o más. Recuerden que esta es una enfermedad nueva y los pacientes más antiguos que tenemos son pacientes que tienen 8 meses. Entonces, que tengas mucha idea de las secuelas, pues no las tienes. Vas viendo polineuropatía en pacientes que han tenido UCI, o eso ya lo vamos a tocar, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso. Todavía no estamos muy seguros de las secuelas. Es una enfermedad nueva que estamos estudiando. Entonces, ¿cuándo dejo yo de ser infectante? Cuando tú tienes, vamos a hablar de los pacientes que no han sido hospitalizados, pero si quieren después cogemos a los pacientes hospitalizados, pero un paciente no hospitalizado deja de ser infectante o según la CDC, es cuando tiene 10 días después del inicio de los síntomas. Tiene de 2 a 3 días, de 48 a 72 horas, sin fiebre y sin necesidad de tomar paracetamol y ningún antipirético, ¿sí? Como el metamisol también podrían estar utilizando. El ibuprofeno algunos también lo utilizan, ¿sí? Y tiene una mejora progresiva de síntomas. ¿Listo? Entonces, pasan, tienen todos esos 3 criterios y dicen, ok, ya no soy infectante. Eso normalmente, obviamente, tiene que haber cumplido 10 días. Y el no ser infectante significa que, digamos, te puedes relacionar con la gente de tu casa, pero tendríamos que esperar 14 días para que puedas salir de tu casa, dejar de hacer tu carantena, dejas de hacer tu aislamiento, que es meterte en un cuarto tú solito y todo, puedes interactuar con la gente de tu entorno, pero a los 14 días puedes salir de tu casa, que eso se llama, eso es distinto, ¿sí? Y eso es algo interesante, eso es importante, porque hay mucha gente que me dice, Doc, sigo saliendo positivo en el PCR. El PCR puede seguir saliendo positivo después de 3 meses. Acuérdense, como ya lo habíamos visto en las exposiciones pasadas, el PCR lo que hace es replicar varias proteínas. Entonces, tú ya pasaste la enfermedad, tienes IgG, positivo, lo que significa que ya pasaste la enfermedad, pero sigues saliendo positivo en tu PCR porque sigues teniendo partículas virales dentro. Eso no significa que hay un riesgo de que tú infectes a alguien, ¿sí? Sino que todavía tienes cantidades de virus dentro. Y eso es bastante importante que lo se van a hacer. Secuelas, como ya les había mencionado, la polineuropatía en pacientes que han estado en UCI no van a poder caminar bien, van a necesitar ayuda para hacer algunas labores, digamos, básicas. El síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis que debe empezar desde los pies y va a subir. Estos pacientes pueden, bueno, llegan a necesitar ayuda para ventilación, para respirar, porque se paraliza también los músculos del tórax. También presentan encefalitis, alucinaciones, los pacientes como ya les sigue en fatiga, problemas para dormir, la habilidad emocional, o sea, hay un síndrome de estrés postraumático, post-COVID. Entonces, la gente está afectada, tienen que entender que esta gente va a estar irritable, tienen que saber entender a los pacientes que tienen la enfermedad o que ya pasaron la enfermedad, porque hay una carga, aparte de todo el tema este en el cuerpo, hay una carga social, casi como la que existía en los años 80 por el VIH, ¿no? No, oye, ha tenido COVID, no lo saludes, ha tenido COVID, ni te acerques, no, en esa casa todos tienen COVID y la gente cruza la cuadra y camina por el otro lado. Entonces, también es eso, ¿sí? Van a tener, pueden presentar dificultad respiratoria y esto significa que antes caminaban como tres cuadras y muy bien y ahora están en una cuadra y siento que me falta el aire, que no puedo. Algunos pueden llegar a desarrollar hasta fibrosis que son unas cicatrices en los pulmones que obviamente van a impedir que haya una buena distensión, ¿sí? El 73% de los, este es un estudio que hicieron en Alemania, el 73% de los pacientes presentan anomalías de funcionamiento cardíaco y un tercio de los pacientes pueden llegar a ser insuficiencia renal aguda. El tratamiento. Señores, como les vuelvo a mencionar, es una enfermedad que tiene ocho meses. Estamos aprendiendo muchísimo. Hemos tenido terapias, hemos botado terapias, hemos traído antivirales, hemos dicho que no a los antivirales, mil cosas. Lo que tienen que tener muy en claro es que no existe ningún medicamento milagroso. O sea, no. Porque esta enfermedad y otras enfermedades todas tienen raíces distintas. Eso se llama fisiopatología. La forma en que se produce una enfermedad es distinta. La forma en que se produce una diabetes es porque las células beta del páncreas que van a producir insulina van a morir. Tenemos un número con el que nacemos de estas células y por resistencia a la insulina o porque comemos mucho y necesitamos liberar mucha insulina. Estamos en un estado anabólico todo el día. Se agotan. Y cuando se agotan desarrolla diabetes cuando el 90% de tus células son muertos. Muchas gracias hasta luego. ¿Sí? Entonces un medicamento que me digas que actúa ahí y luego me digas que el mismo medicamento me actúa en células cancerígenas y las células cancerígenas son células normales del cuerpo que existe el P53 unas digamos unas partes en la en el ADN que son que van a impedir la transcripción. ¿Sí? Y las células y lo que sucede en el cáncer es que es un poco un poco complicado lo que sucede en el cáncer pero se reproducen mucho, 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 mucho de las células. Es una reproducción exagerada. Eso es un tumor. Un tumor es un montón de células que no deberían de haber crecido tanto. Entonces si me dices que hay un medicamento que va a matar células buenas y va a matar células malas y se va a quedar con las células buenas. Yo te digo ok, esas células están creciendo mucho pero en sí ¿cómo este medicamento disierne que estas son malas y que estas son buenas? Y este mismo medicamento entonces me va a nivelar los niveles de duro en sangre. O sea, es un medicamento milagroso y la verdad como todas las enfermedades tienen fisiopatología distinta, si tú me dijeras este medicamento es súper bueno en todo lo que es infertilidad. ¿Por qué? Porque no, mira, es que este está trabajando a nivel de los pulsos de FSH y de LH. va a regular los pulsos. Ah, bueno, si estás regulando los pulsos yo te voy a creer que este medicamento sí funciona en infertilidad pero que me digas que este medicamento nivela los pulsos de FSH, LH y aparte de eso me actúa en otro eje hormonal completamente distinto como puede ser el eje no sé, tiroideo. No, también funciona para la tiroides. ¿Y cómo va a funcionar también para la tiroides? ¿Me entienden? O sea, ¿por qué? Porque para la síntesis de hormonas tiroideas tú tienes siete vías dentro de, bueno, no es una glandulita así, son un montón de glandulitas y aquí tienes el coloide pero, o sea, es increíble pensar que hay una cosa que puede funcionar para todo en el cuerpo es, la verdad no lo creo. Bueno, entonces, otra cosa es que no hay medicamento que prevenga el contagio. Entonces, mucha gente dice, no, mira, que he estado en riesgo, me voy a tomar hidroxicloroquina. A ver, mira, sabes que la hidroxicloroquina nosotros la utilizamos desde hace muchos años para el tratamiento de enfermedades como artritis reumatoide y lupus. Los pacientes con artritis reumatoide y lupus igual se contagian de coronavirus. Entonces, no me previno nada, ¿no? Hay pacientes que se toman la ivermectina pero tampoco se ha probado que tomar la ivermectina como profiláctico te vaya a curar del virus, ¿sí? O sea, vaya a prevenir que tengas el virus. Ahora, todos los medicamentos que están en el esquema de tratamiento del MINSA son seguros, llevamos años utilizándolos. La ivermectina, la hidroxicloroquina, la citromicina son medicamentos que hemos utilizado durante mucho tiempo. Conocemos las dosis, conocemos los efectos adversos, conocemos los beneficios y por eso es que los prescribimos. Listo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Es que no las puedo leer desde acá. ¿Quedó súper claro? No, no tenemos preguntas. Ya. Quizás no tenemos preguntas hasta el momento. Ya. Como voy, está súper rápido. ¿Algún tema que quieran preguntar? ¿Algo extra que necesiten saber? Bueno, si ya nadie más tiene preguntas, nos queda agradecer a nombre de todo el Departamento de Enfermería de Bienestar Universitario su asistencia y los esperamos el próximo viernes con una charla. ¿Otra charla? Sí. La siguiente charla es sobre ejercicio. Vamos a estar hablando con la personal trainer Marita Zapater y hemos enfocado y hemos enfocado en ejercicios que podemos hacer dentro de la casa. Por ejemplo, muchos estamos mucho tiempo frente a la computadora ahora trabajando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque me está doliendo la cintura, se me está contracturando el cuello. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Si tenemos a las abuelitas, a las mamás, mujeres postmenopáusicas dentro de la casa. ¿Qué ejercicios puedo hacer? Porque acuérdense que el ejercicio, la masa muscular hace que el calcio se fije a los huesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ejercicio podemos hacer en ese caso? Porque obviamente no vas a poner a tu abuelita a hacer unas burpees. ¿No? Entonces, ¿qué son los ejercicios en los que saltas y luego haces una plancha y luego te vuelves a parar? No. ¿Sí? Entonces, van a ser ejercicios focalizados para que sepamos para mantener la salud y, bueno, más que nada eso. Y de acuerdo a la edad y a las necesidades de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, y después de eso, el primer viernes de septiembre te vamos a tener a la doctora Mariela Tejada. Ella es residente de segundo año de dermatología. Aparte, tiene un máster en medicina estética en la Universidad de Buenos Aires y ella va a estar viendo con nosotros todo lo que es cuidado de la piel, pero por el uso de, digamos, de las mascarillas que estamos teniendo reacciones alérgicas o estamos utilizando mucho alcohol y se nos están rajando las manos. Todas esas dermatitis o problemas de piel que se están presentando por el uso de equipos de protección, por ejemplo, estoy mucho tiempo en la computadora y me están empezando a salir pecas. Todos los temas de piel los va, en cuarentena, los va a tratar la doctora Mariela Tejada. Y el segundo viernes vamos a tener duelo que es muy importante. Aprender a llevar el duelo, aprender a reconocerlo a nuestros familiares y aprender a ayudar a la gente a llevar duelo porque muchos estamos o hemos pasado o vamos a pasar por ese periodo. Es también un tema muy importante. Exacto. Entonces, los esperamos a todos, todos los viernes y muchas gracias por la asistencia del día de hoy y también a la doctora por el tema tan interesante. Y bueno, hasta una nueva oportunidad. Gracias.